Participa bonito, hace completamente la prueba del día Ya se encuentra bien con los amigos, ahí está el maquetazo Y empieza a trabajar como es un costumbre A las vueltas y vueltas A ir avanzando poco a poco y llenando al centro de la radio de comandos Lo tenemos a Federico Vázquez Echándole todos los tiros A la vez también el torre ya está quedando tranquilo Ya se está portando muy tranquilo dentro del caballazo Con el inconsciente para quedarse A este gente que tiene una gran experiencia Eso bueno, tú sabés que Federico Vázquez Una venda que está siendo pagada por favor del amigo Filipe Hernández Y Romero Vázquez también le hace por su buena comparación Un Federico está preparando su banal Donde el torre ya está siendo la zona por parte de los amigos de caballo Un gato muy tradicional que está muy larga Se ha quedado cortando un poquito Federico no está muy seguro Está pretensionado El duro sigue reparando Un duro que sigue dando más rendimiento Federico es el que se sigue sosteniendo A ver señores de caballo Cuidado del grado A ver ese aplauso para Federico Ya casi la tenía llena de él Así están los dos